Daza, ¿cómo te sientes? Otra vez nominado, pero ¿sabes qué? Yo veo, yo soy como tú, yo veo la parte positiva, bailaste dos veces, pudiste demostrar tu talento y yo te veo siempre con esa sonrisa, que ese es el tipo de personalidad, que a mí, o sea, es así, chico, ¿cómo te sientes? No, pues contento por lo mismo, porque dices tú, yo lo disfruto, esto es un programa, entiendan eso, entonces cuando yo ya estuve de juez, yo entiendo la presión que se siente estar de aquel lado, de este lado, y no nomás ahorita, en mi vida he hecho muchos realities y muchas cosas, entonces, pues me siento, eso me gusta, porque ese sentimiento de presión, de decir, ay, a lo mejor me voy, pues hace mucho que no lo sentía de esa manera, entonces es muy motivante para mis fans, para el público, que digan, mira, si el Daza anda ahí, que no tiene necesidad de andar ahí, que él anda en su música y anda, sin embargo, saliendo de sus zonas, eso es lo que la gente yo quiero que vea, de que demos un ejemplo de que todos podemos y somos capaces de hacer cosas diferentes. Así es, pero nosotros vemos que tienes un público bien fuerte, ya lo vimos en la nominación pasada, ¿qué crees que pueda pasar ahorita? Que tienes a Clarisa y tienes a Cherín de nuevo. Fíjate que yo no sé cómo lo voy a manejar, porque siempre he sido malo para pedir favores de votación y todo eso, ahora esta ocasión pasada sí lo hice, pero no sé, como que me da otra vez, otra vez a la gente. Sí, no, pero... Pues que la gente haga lo que le diga a su corazón, yo no quiero que dividan a nadie, yo no quiero que digan los de México, los de Dominicana, no, yo he dado tanto a la gente que yo sé que la gente de muchos lados nos quiere, entonces no podemos dividir ni decir, eres de México, el mexicano vota por ti, no, olvídense de eso, yo soy el raza para la raza del mundo. Muchísimas gracias, Daza, por favor, un saludo a Press Pass Latino. ¡Press Pass Latino! A toda la gente que esté por ahí, le mando un abrazo a su amigo Daza, desde Mira Quien Baila. ¡Ánimo!